Hey amigas, amigos, soy el siguiente, esto va para ti, espero que lo escuches bien Vengo a decirte lo que tenemos que hacer, si es que este virus lo queremos vencer Si sospechas que tienes COVID-19, no salgas, por más que los síntomas sean leves Por más que no te sientas tan mal, es obligatorio el aislamiento total Tos, fiebre, dificultad para respirar, son algunos de los síntomas que puedes presentar Es importante que los tienes a identificar, aislas de 14 días para no contagiar Está muriendo gente, esto no es broma, esto es urgente, hay que hacer las cosas bien, esta es la ocasión Somos parte del problema, o seremos la solución